Gracias, señor presidente. Quisiera, como han hecho los anteriores portavoces, agradecer a los peticionarios que hayan traído hasta aquí ese problema y, sobre todo, su persistencia, porque llevan mucho tiempo trabajando y denunciando esta situación. Creo que ha quedado bastante claro, después de lo que hemos oído por parte de la comisión, que la petición debe quedar abierta, en tanto que quedan unos informes pendientes de suma importancia. Creo que todas las palabras han ido en ese sentido y, por tanto, yo no hago más que sumarme a esa petición, que yo creo que no es más que una marca de la absoluta necesidad que tenemos de plantearnos el principio de prevención antes de cualquier actividad de este tipo. Pero hay una cuestión que me gustaría destacar, porque creo que a muchos de los que estamos aquí nos causa bastante perplejidad. Si existe un informe de la Comisión de Medio Ambiente, donde se recomienda vivamente a los Estados miembros de la Unión Europea que prohíban absolutamente la realización del fracking en zonas sensibles, y estamos hablando de una zona muy sensible por tres motivos, porque mucho del territorio forma parte de la red Natura 2000, porque, además, se encuentra allí un gran acuífero del cual se nutre toda la comarca y porque, además, existe un peligro sísmico, que ya se ha comprobado, por desgracia, con el antecedente de la plataforma Castor. Si estamos hablando de una zona sensible y si hay una recomendación de la Comisión Europea que dice que se debe prohibir taxativamente el fracking en estas zonas, ¿por qué? Porque se facilitan la realización de esas investigaciones. Investigaciones que solo pueden ir dirigidas a realizar esa actividad que la Comisión recomienda no realizar. Por tanto, hay una contradicción importante entre lo que se recomienda desde la Comisión y lo que el Gobierno valenciano está empezando a autorizar. No tendría ningún sentido autorizar unas investigaciones si ya asumiéramos que debemos cumplir la recomendación de la Comisión y, por tanto, prohibir esa actividad. Eso produce perplejidad, eso produce miedo, eso produce esa contestación por parte de los ciudadanos de les comarques del norte de Castelló, del país valencià, y que, por tanto, hayan traído hasta aquí esa petición a la cual nosotros nos sumamos. Entendemos, por tanto, que debe quedar abierta esta petición, que el procedimiento debe continuar y consideramos que se debería preguntar exactamente al Gobierno valenciano responsable de esas concesiones para las investigaciones si es que no piensa cumplir la recomendación de la Comisión, que es la de prohibir taxativamente el fracking en las zonas sensibles. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señor colega.